Chavales, ya tenemos el Tesla Cybertruck Madre mía, oye, está muy muy fresco, eh Oye, muy guapo, oye, pues vamos a probarlo, ¿no? Habrá que ganar una partida con el nuevo Tesla Vámonos, pollito En busca del Tesla Cybertruck Chicos, primera partida A ver, a ver, a ver 3, 2, 1, ¡pum! ¡Dios! Hostia, qué guapo, eh Vale, objetivo Ganar sin perder los coches, ok Va a estar campeando ahí, que flipo, que yo creo Cuidado ¡No! ¡No! ¡Mierda, mi coche! Nada, me pienso vengar, eh Eh, pues Está bien El persianas Perdón, tío, perdón Ojito, Cybertruck Ojo, 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 ojo ¡Pumba! Mira, 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 qué molón, papá Chavales, si estáis viendo esta partida Significa que es la mejor partida de nuestra vida Por eso la estáis viendo Por eso está subida a YouTube Let's go O sea, no tengo nada de mate Eso es lo malo, eh ¿No nos están escuchando llegar? Pues sí, sí que nos han escuchado Hostia, pero que pensaba que era un bot Reanima directo sin curarte, yo creo, eh Vale, pollito, let's go Vale, vale, reanimamos Y tenemos el Tesla, eh Tenemos el Tesla por aquí operativo ¿Tiene gente, pollito? Vale, me subió en el coche de uno Cuidado Cuidado Vale, no sé, no sé qué Vale, nada, se lo destruimos Pétaselo, pétaselo, pétaselo Vale, y... Y... ¿No muerto? ¡Ah, que eran dos! ¡Qué buena, pollito! Y tenemos chapita, ojo ¡Pam! Robada histórica Robadinha, robadinha, robadinha Esta gente posiblemente sea buena, eh Me gustaría ganar la partida, la verdad Un segundo ¡Eh, se estaba curando aquí con vendas! ¡Ven, ven, ven! Le pusiamos Se estaba curando así con vendas, eh Vale, dejo el Tesla aquí, eh Vente ¿Pollo? ¿Hola? Está bien, eh ¿Qué? ¿Qué? Eh, nada, pollo Nada, tengo un tío aquí Un tío conmigo ¿Un tío conmigo? ¿Un tío conmigo? ¡No, nuestro Tesla! Ahora, ahora os voy a reventar ¿Tienes curas, pollo? ¡Uh, uh! Me... No entiendo lo que me ha amasado No, no Pollo, literalmente No entiendo qué está pasando ¡Oma! Tío, la gente que te ha quedado mucho Buena Es el guap Vale ¡Uno de vida! ¡Uno de vida, pollito! ¡Oh, yes! ¡Madre mía! ¡Oye! Pero qué nivel ¡Qué traigardeo! ¡Qué habilidad! Dime que se revientan, pollito Bien, se revientan Bien, bien Vale, un coche roto Me cambia el Franco Vale No tienen coche Bájate Uno no de vida Uno no de vida El... 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 Tony Stark ¿Muerto? ¿Muerto Tony? Madre mía, Tony Otro aquí Uno de vida Muerto ¡Bueno! Buen apoyito Tengo otro Cybertruck ¿Voy? Deja un segundo que me cure Y estoy contigo ¡Qué buena, pollo! Oye, esta partida tenemos que ganarla De 100% De hecho, hay un coche huyendo por aquí Sí Eh, tu Cybertruck Tengo los puños bugueados, chavales Eh, voy a cambiármelos a ver No, siguen bugueados Eh, pues nada Voy a literalmente... Voy a literalmente pillar los impulsos Pero estoy muy bugue de pollo No, no es normal Vale, ¿dónde está el Cybertruck? Te lo han robado ¿Cómo que me lo han robado? Sí, sí Dice tú ¡¿Qué?! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¿Nos han robado el Cybertruck? Pues tenemos que matarlo 100% Nos tenemos que vengar Nos tenemos que vengar 100% pollito ¿Carlo? Dime Dime ¿Llevo también los guantes bugueados? Bueno, ¿te está petando la pantalla? Mira, mira, mira No sé si se me ve Te ve andando súper raro ¿Se me ve? ¿Se me ve? Te pareces Michael Jackson A ver, sigue, sigue Te pareces Michael Jackson ¿Qué cojones, tío? Te veas en un momento Un clip ahora y lo mando De hecho, un segundo Mírame Te pareces bastante a Michael Jackson De hecho No solo por la forma de andar Hostia, qué locura Vente, vente aquí No me lo puedo creer Que vayamos ¡Eh! Cuidado Un segundito Que estos quieren un snipazo 130 Me tira por él Me tira por él con un impulso ¿Eh? ¡Uop! ¿A quién? ¿A quién? ¿Uno muerto aquí? Vale Me han dejado tocado Cuidado Dos en la montaña Son pibes reales Eh, wow Pero la gente, tío Chavales, cómo me acaban de dar eso Creo que son los de la chapa, pollo Si matamos a estos Ganamos la partida, eh 100% Si matamos a estos Quiero un snipazo, por favor, eh Dámelo, dámelo ¿Tú es mío? Sí, dámelo el snipazo Dámelo No, o sea, me refiero Que lo pegues Ahí estamos Me tiro con impulso, eh Me tiro con impulso El snipazo al canto Uno muy tocado Me vuelvo a tirar Arriba Reventa uno Uno muerto, pollo Vale, el otro 26 Está arriba mío, cuidado Boxea, boxea full Madre mía Vaya boxeadita, mi niño Hostia ¿Y esta escopeta mítica? Oye, viene otro coche Dime que, por favor Dime que, por favor No nos van a grifear Pues no tengo pimps Eh Y yo, pollo, no tengo vida Directamente Que creo que es peor que nada Ojo Eh, ok Vale, escúchame, escúchame, escúchame A ver si puedo pillar algo de vida Wait Mira, tengo unas vendas aquí, eh Confiamos con esta vida Ya que lo hemos usado toda la partida Mantenerlo ahí de cara al final, eh Me gustaría Vale, me voy para atrás un poquito Me voy para los cactuses Tengo una viala y cerda Vale, aquí tengo un lambo No me sirve Quiero Cybertruck Me voy a curar rápido aquí Vale, estoy curado Vale Que putada, chavales No tenemos No tenemos Cybertruck, eh Me hubiese gustado, tío Me hubiese gustado Oye, pollo Llevamos las mismas kills, eh No seremos el mejor dúo del mundo, ¿verdad? Eh, siempre Uh, 130 Al pescaete Otro aquí en mí Le subo Le caigo Reventado Me dispara al otro Boxeado Uno de vida Muy tocado, muy tocado, muy tocado Uno de vida Vale Uno de vida Buena Reventado a este A pico, a pico A pico, pollo No, se pone por torrella No Y encima no tenemos el Cybertruck, chicos Pero bueno, pero bueno Hemos ganado con él Ha formado parte de nuestra partida Objetivo cumplido, pollito GG Bien jugado, bien jugado Oye, el coche está muy guapo, eh El coche está brutal, la verdad Es como, es raro porque tiene una forma rara Y lo único que no me gusta Es que como forma parte de los todoterrenos Va más lento Es más lento que los Lamborghinis, etcétera, ¿no? Entonces, como que estamos acostumbrados a los coches deportivos del juego Que van mucho más rápido Entonces, notas que vas más frenaete Pero bueno Eh, está guapo La verdad que viniendo De parte gratuita, ¿no? De forma gratuita Por parte de Elon Musk No nos vamos a quejar A caballo regalado No le mires el diente Pero tenemos victoria Let's go Pedazo de partida La verdad ¡Gracias! ¡Gracias!